Hola, buenas noches. Bienvenidos a Día D. Fue la hijastra de Samuel Neira Castillo quien lo encontró y pensó que estaba dormido, tumbado boca abajo sobre un colchón. ¿Papá? ¿Papá? ¿Por qué lo llamaba papá? Y no reaccionaba. Samuel estaba muerto. Samuel estaba muerto. Samuel, un empresario que multiplicó la fortuna que sus padres le dejaron y que sus hermanos estiman que está valorizada en más de dos millones de soles. Y creen que esto no fue un suicidio, sino más bien lo que ha confirmado la necropsia, que él fue envenenado, que lo asesinaron. Y esta noche los hermanos de Samuel apuntan sin miramientos. Son ellos los que señalan sin miramientos a la esposa y a la hijastra de Samuel porque creen que estaban detrás de la fortuna que en vida había acumulado. Y de hecho, a ver, la viuda termina siendo declarada heredera universal de todo este patrimonio. La relación de Samuel y Rosa Calle, que así se llama, la viuda de Samuel Castillo, ya venía siendo tormentosa, dicen sus hermanos. Pero cuando este secreto a voces en todo Tarapoto llega a oídos de Rosa, que Samuel tenía una relación clandestina con una muchacha a la que le doblaba la edad, montó en ira. Tanto así, y dicen que hay testigos de que días antes del crimen, la hijastra públicamente lo agrede, lo maltrata y lo humilla. Eso ocurrió días antes del crimen. Bueno, la relación extramatrimonial y la posibilidad de que se nombrara un heredero diferente a la viuda y a la hijastra, parece, pues, para los hermanos, que habría sido el móvil de este crimen. La fiscalía lo investiga como un parricidio, pero dice que todavía no hay elementos que pudieran vincularlo. Pero lo que les muestra esta noche Angélica Villegas son contradicciones en los testimonios, pruebas y elementos que nos darían varias pistas de quién podría estar detrás de este asesinato. Angélica Villegas. No sé qué es lo que ha pasado, no sé, ¿verdad? ¿Anteriormente, mamá, usted ha tenido algún problema con él, alguna riña, algún problema con el señor? No, yo no he tenido unas discusiones con él, ¿no? Venía gente, le decían, oye, hermano, en tal sitio te han ido en esos grupos, dicen que te van a matar. La esposa e hijastra del empresario Samuel Castillo son las primeras personas encontradas ansiosas y perturbadas muy cerca a la vivienda de Jaén, donde lo hallaron muerto en extrañas circunstancias. Entro al grado, lo veo boca abajo y me cerco y le hablo, me digo, papá, levántate, papá. Y le toco nada. Entonces, empecé a hacer, fue alcanzada su cabecita y lo vi que no, no estaba dormido, estaba muerto, ¿no? Pero no pasará mucho tiempo para que el descubrimiento de una infidelidad cometida por el oxiso y sus planes de dejar un heredero en una relación extramatrimonial se conviertan en el punto de partida para una investigación fiscal por parricidio. Han encontrado vasos y botellas que se han ido a la pericia y eso la roja que es veneno. Mi hermano no se ha suicidado, lo han matado y lo han matado Rosa y Maybid, su esposa y su hijastra, lo han matado por quedarse con los bienes. Su interés ha sido lucro. Crimen en el grifo. Las pistas que reabren un asesinato siete años después. La provincia de Jaén está llena de hectáreas y comercios con una historia familiar, donde las muertes violentas son casi inexistentes en los titulares policiales de los diarios locales, hasta que la madrugada del 10 de mayo, Día de las Madres, en el 2015, la desaparición del empresario Samuel Castillo en su propio negocio fue la primera página. Había trabajado desde niño por las tierras que sus padres le habían encomendado. Mi hermano era un joven trabajador, vivía con mis padres, que yo recuerdo, él era un comerciante de ganado. Venía a Lima traiendo ganado y en esas circunstancias conoce a Rosa. En el comienzo de los 90, la incursión de Samuel en el rubro de ganado coincidía, según sus hermanos, con que había conocido a una mujer comerciante llamada Rosa Calle Pintado, de 30, contemporánea con él, quien tenía una hija de 19 años, fruto de un primer compromiso, llamada Madeleine. Ella lo llamaría papá y se convertiría con el tiempo en la contadora de la fortuna que comenzaba a cosechar, don Samuel. Entonces, en esas circunstancias, él llega a crear su grifo, como se llama, debe despender, porque él tuvo dos grifos, uno que despendía manual y el otro que también lo compró, adicional lo compró. ¿Ya casado con Rosa? Creo que sí estaba casado con Rosa. Después de los grifos que él obtiene, compra las tierras de arroz. ¿En cuánto aproximadamente promediaba la herencia de su hermano? Tiene varias casas, tiene como siete casas que están en la misma colindante con la casa principal, tiene varias casas que le ha comprado. Siete casas, por eso, más los dos grifos y las tierras de arroz, ¿en cuánto se valoraba la herencia de su hermano? Un promedio de dos millones de soles, debe ser. El crecimiento económico de Castillo Neira era paralelo, según su hermano, con el hecho de que decidiera casarse con Rosa. ¿Qué les parecía a ustedes como familia la relación que su hermano había iniciado con Rosa? No era una mujer muy abierta con nosotros, era una mujer que inclusive él decía que sentía celos cuando nosotros llegamos, porque ella pensaba que nosotros llegamos por pedirle dinero a él. Entonces, ella no salía, era una mujer que paraba en su cocina, no salía para nada y él decía que se sentía mal. El matrimonio entre Rosa y Samuel se volvería tormentoso de acuerdo a sus parientes, quienes indican que cinco años antes de ser asesinado, él había comenzado una relación extramatrimonial con una jovencita a quien le duplicaba la edad y ese rumor en Tamborapa pronto llegaría a oídos de su esposa e hijastra, Madeleine, en los testimonios. Ellas sabían, tenían pleno conocimiento porque inclusive me lo contó a mí, Rosa. ¿Cómo se había enterado la esposa de su hermano de que él tenía un amante? La esposa y la hijastra le quitan los teléfonos a mi hermano donde ven las llamadas, que la amante le enviaba mensajes. Cuando ellos se enteran, entonces ya lo seguían a mi hermano y a donde iba. Y por eso es que la última vez antes de la muerte, la hijastra le sigue a mi hermano y le buscan el teléfono. Lo golpean ahí. Y ella misma ha aceptado que lo hacía un testigo. ¿Cómo hacía su hermano entonces para comunicarse con ustedes? ¿Ustedes sabían que le habían quitado los teléfonos a él? Se comunicaba a través de los teléfonos de los clientes y a través de esos teléfonos él llamaba, él llamaba a mi papá y a través de esos teléfonos también llamaban a la convivienda, perdón, a la amante. Curiosamente, ese infierno en el que se había convertido la vida de don Samuel junto a su esposa e hijastra, según la denuncia, sería omitido por ellas luego de una fatalidad, desviando constantemente las miradas cuando le respondían a los cuestionamientos de la policía. No sabe si tenía algún problema con algún familiar, alguna persona civil. Como nosotros teníamos el negocio siempre hemos escuchado que la gente venía a decirle a mi papá que el único problema que siempre se ha suscitado es con la vecina del costado, porque el mismo negocio estaba que nos tenía un poco de envidia, pero la gente nos contaba que nos decían háganse curar porque a ustedes lo van a matar. Para los Castillo era claro que el empresario estaba en medio de una bomba de tiempo donde según la investigación ya su esposa Rosa le advertía a una cuñada de él lo que tenía en mente. Rosa le refiere a ella, a Erika, al testigo donde que se había enterado del idilio entre Samuel y Natalia. Entonces ella toma una acción, ella dice. Yo no dejo de ser rosa mientras que uno lo vea, uno lo llega a matar. ¿Tenía su hermano algún plan días antes de los hechos que pudiera generar molestia, incomodidad? Mi papá había hablado con él ya para que tome unas acciones él, porque mi papá se había enterado. Para que defina con quién se va a quedar. Entonces él dice que se iba a la selva ya. Con lo que tenga él sí va a la selva. ¿Y con quién se iba a la selva? Con la amante, con Natalia, sí va a ir. 8 de mayo del 2015, 48 horas antes de un crimen. Don Samuel debe cancelarle la deuda por una hectárea a un hombre y va con su esposa al banco retirando más de 200 mil soles como obra en la pesquisa. Para al día siguiente sostener una cena en familia celebrando el cumpleaños de la hijastra que lo llama papá y finalmente llega el 10 de mayo. Samuel habría despertado a las 3 de la mañana con su esposa como obra en expediente siendo visto por última vez en el grifo que atendía a las 4 de la mañana cuando según la fiscalía habría recibido una bebida de su esposa siendo reportado luego como desaparecido por ella y su hijastra. Cuando yo pues escuchaba que llamaba y le hablaban a él y no respondía entonces yo me fui a estar ahí en el baño dije no me fui a verlo no había nada la pesada estaba tirada ahí y él no había entonces yo he venido y la luz prendida su canguro ahí lo deja todo encima del mostrador y entonces yo he venido a esa hora y le digo a mi hija mira no hay Samuel no estás que se fue que pasó no hay le digo subo al segundo piso y fuera en el balcón encontríamos su casaca con la cual siempre acostumbré a levantarse a vender vi su casaca empuje la puerta y lo veo acostado ahí en un colchón entro a verlo lo veo boca abajo y me cerco y le hablo este papá levanta este papá le toco nada entonces empecé así a fue alcanzada su cabecita y lo vi que no estaba dormido estaba muerto mi mamá estaba abajo le digo mi mamá no contesta no contesta está tiesa y como mi mamá no podía subir al balcón como ella por la mareo le ayudaba subiendo y mi mamá se va y yo ve y dice mami toca de repente está vivo no le digo no respire entonces mi mamá es esperada salga al balcón y llama a los senatos a la familia a la familia de samuel le parecía extraña la versión de la esposa y la hijastra quienes lo reportaban como desaparecido dos horas después de percatarse de su ausencia y muy cerca de la casa donde futuramente sería encontrado sin vida donde indicaban no haber escuchado ningún grito y aún más curioso les resultaba que jamás hubiesen denunciado ante la policía teniéndola tan cerca descubriendo además algo revelador en la necropsia por la condición de esposa como él ya tenía planificado de desaparecer a mi hermano por su condición de la confianza le da el veneno habría que ver en qué momento ella le habría dado el vaso no se lo debe haber servido la noche antes porque su hermano amanece vivo el 10 de mayo y lo ven hasta las 4 de la mañana entonces en ese transcurso le tuvieron que haber dado el brebaje no la noche antes no el transcurso es de las 4 de la mañana ahí fue hasta las 5 porque a las 5 ya mi hermano parece muerto pero en algún momento la esposa de su hermano señala si le dio algo en el desayuno si a esa hora su hermano desayunaba o sea hay manera de justificar que su hermano haya tenido que tomar un vaso a esa hora por algún medicamento o porque iba a desayunar aquí parece que ya ella ha actuado con terceras personas que lo han inducido ya a mi hermano porque eso no ha tomado por conveniencia propia bajo que excusa le encontraron alimentos como para pensar quizás que le sirvieron el desayuno con esa bebida justamente encuentran en el examen encuentran que había comido también les extrañaba que tras los hechos habían desaparecido más de 200 mil soles que Samuel había retirado con su esposa guardándolo en la casa donde vivía con ella y la hijastra y es en este momento donde la familia de él comienza a atar cabos ¿y cómo pudieron retirar tanta cantidad de dinero en un día? ahora me pongo a pensar por qué había retirado el dinero en efectivo porque no le hicieron una transferencia bancaria entonces ella tuvo un plan el día 10 que mi hermano estaba velándose la esposa le dice a mi papá que tenía dinero que hay cuentas para pagar pero hay dinero y el día 11, 12 también le comunica le habla también a mi hermano César que tenía el dinero entonces mi hermano le dice que le devuelve el dinero al banco ella nunca devolvió pero sin embargo dice que el dinero se desapareció la policía no cumplió su trabajo se desaparecieron evidencias la casaca que está en la escena de crimen se desapareció pero esa casaca nunca fue a Peris nunca fue a Peris ¿qué papel cumpliría esa casaca en la escena? es que ahí está el ADN la sangre de repente mi hermano porque mi hermano de repente habría tenido o sea él no habría querido morir así el primer fiscal del caso sería removido de acuerdo a la información presentada por los Castillo y un segundo fiscal investigó el caso como presunto parricidio hallando contradicciones entre la esposa e hijastra pero no las suficientes como para vincularlas a los hechos por lo que las contactamos el último jueves buscando recopilar más información pero ellas colgaron la llamada ¿aló? ¿aló Madeleine? ¿quién habla? te habla Angélica Villegas soy periodista del programa Día D ¿es Madeleine? ¿aló? a siete años de un crimen con antecedentes de infidelidad y muchas propiedades los deudos de Samuel dicen que apelaron hace un mes a lo que califican como impunidad y a la vez señalaron que iniciaron otro proceso legal luego que la viuda quedara como única heredera ¿pudo de verdad el dinero despertar un sentimiento tan fuerte como para olvidar el amor y conectarlo tan de inmediato con la muerte? es la indiferencia de la administración de justicia de ese cuenta que siendo abogado hace tiempo este caso ya hubiera sido archivado pero yo no me cansaré hasta el final no me cansaré 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 no me cansaré